¡Pusarante, oh papasas, y dañamos! ¡Pusarante, oh papas, que luchamos con la paz! ¡Caso y patente, que te quites de atrás! ¡Oh, Pusarante, oh papasas, y dañamos! ¡Pusarante, oh papas, que luchamos con la paz! ¡Caso y patente, que te quites de atrás! ¡Oh, Pusarante, oh papasas, y dañamos! ¡Pusarante, oh papas, que luchamos con la paz! ¡Caso y patente, que te quites de atrás! ¡Oh, Pusarante, oh papasas, y dañamos! ¡Caso y patente, que te quites de atrás! ¡Caso y patente, que te quites de atrás! ¡Oh, Pusarante, oh papasas, y dañamos! ¡Pusarante, oh papas, que luchamos con la paz! ¡Caso y patente, que te quites de atrás! ¡Oh, Pusarante, oh papasas, y dañamos! ¡Caso y patente, que te quites de atrás! ¡Caso y patente, que te quites de atrás! ¡Oh, Pusarante, oh papasas, y dañamos!